Es una muestra más de que podemos llegar a otros territorios, sobre todo a los territorios colectivos de la jurisdicción de Corpura Baja, en especial estos territorios y comunidades indígenas que se encuentran ubicadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía Vive. Siempre lo hemos dicho, la esencia, la filosofía de nuestros convenios Banco 2, más allá del incentivo económico, que no es tan suficiente para aquellos cuidadores del bosque, es simplemente un reconocimiento a esos valientes, esos héroes que tenemos en el territorio, que son los que se encargan de cuidar y proteger las zonas de interés ambiental. Nosotros como Rescuadro Indígena estamos contentos y somos como cuidadores de bosque, todo eso, y muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado ustedes. Esta es la primera vez que vamos a hacer este proyecto en un territorio colectivo, tanto que se incorporaba como Aguas Regionales y EPM, hacemos un acuerdo de voluntades para la conservación de bosques, por lo cual los recursos que se van a destinar en este pago por servicios ambientales es para beneficio de 147 familias indígenas que hacen parte del resguardo indígena a las playas en el municipio de Apartado. Es un logro muy grande, porque con este proyecto se beneficiará a toda la comunidad. ¿De qué manera? En la producción que se va a hacer, en la siembra de plátano, del arroz y de la yuca, se va a generar la alimentación, de que se va a mejorar la educación, la salud. Para nosotros, para la comunidad, pues el acuerdo de firma es para proteger nuestros recursos, lo que tenemos como el bosque, el agua, la fauna, que manejamos siempre y hemos venido manejando desde mucho tiempo. Para Aguas Regionales representa de alguna forma ese esfuerzo que se ha venido realizando entre las tres instituciones y además de eso la voluntad de una comunidad de poderse involucrar en un proceso de conservación y de protección de uno de nuestros recursos más importantes, como es el bosque, y que de manera paralela también y consecuente está nuestro recurso del agua. Uno de los puntos de análisis para poder elegir este sector o esta comunidad es esa área estratégica donde hay nacimientos que tributan al río Apartado.